Señores, y en lo que sería su tercer viaje de este mes al exterior, el presidente Danilo Medina irá este miércoles a Honduras, donde participará en la 47ª reunión de jefes de Estado y de gobierno del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. La agenda del mandatario incluye la presentación e inauguración del evento, adopción y firmas de declaración conjunta y traspaso de la presidencia temporal a Nicaragua. El jueves, los jefes de Estado y de gobierno sostendrán reuniones privadas y con representantes del sector empresarial de la región.